Este es Ricardo el Loco y te ahorra mucho dinero usando Familia Elimitada Son 4 líneas telefónicas por 100 dólares sin compartir minutos y sin contrato y ahora recibe 4 auriculares Bluetooth gratis ¡Gratis! Con Familia Unlimited puedes llamar larga distancia y mensajes de texto ilimitados ¡Inscríbete hoy con Ricardo el Loco! y te dará 4 auriculares Bluetooth gratis ¡Viva Las Vegas! ¡Gratis!